Las chicas superpoderosas abrirán esta noche el calendario deportivo para Colombia en los Juegos Olímpicos 2016. Antes de partir hacia la Villa Olímpica, las jugadoras hicieron el diagnóstico de su primer partido ante Francia. La verdad es que en los Juegos Olímpicos solamente son 12 equipos, son los 12 mejores equipos del mundo, donde en cualquier grupo que mires, en cualquier fase que estemos, sabemos que nos vamos a enfrentar con potencias mundiales, entonces estamos muy preparadas para eso. Francia es un rival ya conocido para el seleccionado colombiano que perdió 1-0 en las justas de Londres 2012, marcador que remontaron en la pasada Copa Mundo en Canadá, donde el resultado final fue 1-0 a favor de la Tricolor. Conocemos a las jugadoras, sabemos los movimientos, ya les hemos ganado, pero eso no quiere decir que el partido vaya a ser fácil para Colombia, sabemos que es una potencia, que es un equipo fuerte, pero estamos trabajando para contrarrestar todo y para aprovechar los errores que ellas tengan. El cuerpo técnico y las jugadoras aseguraron que lo dejarán todo en la cancha para obtener la victoria ante Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, las selecciones que integran el grupo G. Es duro, muy fuerte, son tres rivales de mucho peso en el mundo, tres rivales muy duros, y bueno, vamos a dejarlo todo, vamos a dejar alma, corazón y vida en esta cancha. La posible formación del combinado Tricolor para hoy es Sandra Sepúlveda, Corina Clavijo, Natalia Arias, Carolina Arias, Oránica Velásquez en la defensa, Liana Salazar, Natalia Gaitán, Diana Ospina, Lady Andrade en el medio campo, y Lacey Santos y Catalina Usme en la delantera. El partido se jugará a las 8 de la noche en Belo Horizonte. El partido se jugará a las 8 de la noche en el medio campo,